Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre la temporada de impuestos del 2023 y la polémica que se ha generado en torno a la posibilidad de que el IRS brinde un servicio de presentación gratuita de declaraciones de impuestos. Los preparadores de impuestos han levantado su voz de protesta en contra de esta iniciativa del IRS, argumentando que esto podría tener un efecto drástico en su negocio. Según ellos, si el IRS crea su propio sistema gratuito de declaración de impuestos, muchas personas podrían optar por presentar sus impuestos de forma gratuita con la agencia en lugar de contratar sus servicios. Por otro lado, el IRS ha argumentado que su objetivo es brindar una opción más accesible y conveniente para los contribuyentes, especialmente para aquellos que no pueden pagar por los servicios de un preparador de impuestos o que tienen declaraciones de impuestos más simples. Sin embargo, los legisladores republicanos se han pronunciado en contra de esta iniciativa, argumentando que esto podría darle al IRS más poder del que ya tiene. Y no solo los legisladores están en contra, sino que también algunas empresas de preparación de impuestos, como HIRBlock y TurboTax, han manifestado su oposición a esta posible función de presentación gratuita. A pesar de las diferencias de opinión, el IRS ha anunciado que llevará a cabo un estudio exhaustivo para determinar cómo podría implementar este sistema de presentación gratuita de declaraciones de impuestos de manera efectiva y sin perjudicar a los preparadores de impuestos. Aunque los republicanos se han opuesto a esta financiación, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha defendido la inversión. La administración de Biden también ha intentado discutir cómo se mejorará el servicio al cliente con este dinero entregado a la agencia. Es importante destacar que la temporada de impuestos del 2023 está a la vuelta de la esquina y aún no se sabe con certeza si el IRS implementará o no este sistema gratuito de presentación de impuestos. Manténganse atentos a nuestro canal para más actualizaciones sobre este tema. Hasta la próxima. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.